bueno un par de cositas más que se pueden hacer con el thunderbird con el thunderbird se puede tener una agenda vale tenía que un calendario que os salen por defecto de esta manera de día entonces hoy por ejemplo si lo tuviera liberto podría exponer el día 11 podría crear un evento haciendo doble clic simplemente el evento sería clase de redes lugar y excursal de 12 a 1 no se repite recordatorio clase muy importante de repaso con lo cual podríais ir guardando las cosas que van a ocurrir vale si fuera hoy mañana viernes 22 de enero 22 todavía no estamos diciembre 21 22 mañana pues doble clic título recogida de nota en el y excursal y sería de 14 45 15 45 ya está yo lo tengo aquí apuntado y no se me va a olvidar vale entonces voy teniendo el calendario que voy a que voy a tener lo propone por semana vale viviendo lo que tengo que ir haciendo si no se me olvida nada lo puede tener por multi semana varias semanas seguidas desde la de esta semana hasta esta y por meses vale el mes de diciembre tengo que hacer esto el mes de enero pues ya tengo esto y el caso es que sepáis que os podéis planificar y que hay herramientas de planificación muy útiles aparte de eventos que son estas cosas cosas que nos van a ocurrir un evento que nos vaya avisando conforme lo vayamos teniendo tenemos tareas vale la barra de herramientas de tareas no solo en la pestaña yo he puesto en tareas de trabajo de redes y puedo ir apuntando tareas que tengo que hacer por ejemplo yo os mando un trabajo de operaciones hoja de cálculo lugar y excursal vale y podéis poner la fecha límite por ejemplo la fecha límite la puedo poner el 13 de enero a las 3 vale pues entregar los ejercicios de modo que si lo guardo y lo cierro tenéis ahí tareas que tenéis que ir haciendo vale si lo haces doble clic vaya a ver cómo es la tarea y podéis poner incluso un estado está en proceso la llevo al 20% y así nunca se os va a olvidar lo que tenéis que hacer yo voy a dar una lista para que vaya apuntando las tareas que tenéis que ir haciendo y este programa es muy útil un calendario y las tareas que tenéis que que ir haciendo de hecho para un trabajo es súper útil porque nos va a tener vamos a ser conscientes de todo lo que tenemos que ir haciendo aparte del correo electrónico de las cosas que vamos a tener que ir haciendo las tareas y el calendario de cosas importantes que tenemos que hacer cuando tenemos un examen etcétera que la un look también lo tiene bueno pues sí pues la luz también lo tiene pero este también interesante vale y lo tenéis ahí incluso podéis poner aquí el trabajo de operaciones poder ponerle prioridades privacidad etcétera vale voy a poner una lista de tera que tenéis que dar de alta y si lleváis esto va a resultar mucho más fácil organizar y planificar o en próximos cursos para estudiar vamos a僕 vamos a ver todo así por 100 minutos 76